Para los indígenas del resguardo Nariqizabi, su vida cambió desde este 4 de mayo al recibir las viviendas en donde podrán estar con sus familias. Ellos afirman que la seguridad está muy bien y que se encuentran felices de poder habitar esta zona donde han estado por años. Ay, yo creo que va a ser muy bien ya que no tenemos preocupaciones donde decir, ay, donde vamos a vivir, aunque ya tenemos nuestra propia casa. A pesar de que en los años 90 en esta región se vivió un alto grado de violencia, el panorama ha cambiado y hoy solo quieren ver crecer a sus hijos y disfrutar dentro de su cultura. Ay, está muy bien, la seguridad siempre acá en ese resguardo indígena ha sido muy chévere, no había nunca un robo, que eso, nada. Aquí viviendo desde el año pasado. Esta mujer habitará uno de los 60 resguardos y compartirá este espacio con su esposo e hijos. Además, expresaron la satisfacción de tener un centro educativo a tan solo dos cuadras del resguardo.